La actividad de hoy está dentro del marco del proyecto Cerrando Brechas 2, que bueno, como ustedes saben, tiene financiamiento de la Delegación Argentina de la Unión Europea y somos un consorcio de cinco organizaciones que articulamos con el municipio de San Salvador de Jujuy. Hoy, como acabas de mencionar, vamos a trabajar capacitaciones sobre masculinidades plurales, los vínculos igualitarios y sin violencia. Hace años que se viene trabajando desde distintos lugares con las masculinidades, porque es importante tener una mirada más integral, no solamente pensar y trabajar con las personas que atraviesan la violencia de género como víctimas, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y de la diversidad, sino también trabajar con aquellos que somos los que estamos en a veces lugares de poder, somos aquellos que promovemos ciertas situaciones de violencia, tanto hacia las personas como mujeres, niños y diversidad, así como violencia también entre nosotros, entre varones, y este programa trabaja bastantemente esta mirada integral, esta mirada donde es necesario trabajar con varones para cambiar de manera integral, de manera sistémica, todo lo que atravesamos como sociedad. Los varones nos movemos desde una construcción difícil, no sabemos bien dónde pararnos hoy en día, y un poco la idea de estas capacitaciones es empezar a ver de qué manera podemos también contribuir al cese de la violencia y a una sociedad más igualitaria. Venimos hace un tiempo trabajando en articulación con la Fundación Siglo XXI, y en este caso en particular con la temática de las masculinidades, nosotros ya desde la dirección habíamos iniciado una experiencia de trabajo con varones, y queremos profundizarla, sabemos que los varones forman parte de esta transformación, y es necesaria para poder romper estas relaciones violentas, los varones también tienen que hacer transformaciones, y creemos necesario también empezar a pensar y a trabajar esto que es la distribución equitativa del cuidado, lo creemos como muy necesario para poder desarmar esas relaciones desigualitarias, que son la base de las violencias. Nueva capacitación, como bien decía, aprendiendo día a día, nosotros desde el municipio, a través de los empleados, los funcionarios, sobre una temática que nos impulsa a seguir propulsándola, a seguir imponiéndola en nuestra ciudad, que no hace más que llevar a entendernos un poco mejor y poder cada uno desarrollar nuestra personalidad como cada uno lo determine, particularmente hablar de nuevas masculinidades, masculinidades plurales, inclusión de las masculinidades, hace eso, receptar lo que a través de los espacios de diálogo que creamos de la Secretaría obtenemos de la comunidad, en este caso del grupo de varones de la sociedad, que es la inquietud sobre las presiones que sufren en su rol de varones, las nuevas determinaciones que cada uno quiere tomar para la prosecución de su vida, y bueno, que esto sea aceptado, que se descontruyan estos parámetros que vienen impuestos, que tanto mal no hace.